La fascinación que existe por estos personajes, así como el terror al conocer sus historias, nos sigue atrayendo aún con el paso de los años. Ellos son los asesinos más famosos de la historia. Ted Bundy fue un asesino en serie y los analistas estiman que el número de sus víctimas podrían rondar las 100 mujeres. Durante la primavera y verano de 1974, desaparecieron varias universitarias. Se calcula que fueron ocho víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a ser lo de bien. El hijo de Sam, David Berkowitz, es un asesino serial estadounidense. Sus crímenes eran cometidos cuando arrepentidamente disparaba a víctimas con un revólver, causándoles a seis de ellas la muerte. Dice haber cometido los asesinatos por un demonio que poseyó el perro de su vecino. Charles Mason fue el fundador y líder de la familia, grupo que cometió varios asesinatos. Cumple condena desde 1971. Durante su proceso penal, el reo se defendió a sí mismo y convirtió las audiencias en actos circenses. Mason, el don nadie, Mason, el maestro, Mason, el profeta, fue pasando por estas y más personalidades. El estrangulador de Boston, Albert Henry DeSalvo, el asesino de trece mujeres en el área de Boston. Su confesión ha sido objetivo de controversia y siguen habiendo debates sobre los delitos de DeSalvo. El payaso asesino. John Wayne Gacy Jr., conocido también como Pogo o el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes. 26 de sus víctimas fueron enterradas en el semisótano de su propia casa. Otras tres en otros lugares de la casa y otras cuatro fueron lanzadas en un río cercano. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas de niños, vestido de payaso. Para Ciudad y Poder, Mariana Pacheco y Jaime Miranda.